que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entrate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre jose torres el rey de alto mando así es amigos como muchos sabemos jose torres hizo su primera presentación el día de ayer y ahora fue su segunda presentación y así es amigos pues jose torres llenó el lugar fue muchísima gente ahora que tiene sus éxitos como perfume de duchi la velicona entre otros temas que están funcionándole bastante bien pues el día de hoy compartieron un video donde jose torres de la emoción así es amigos de la emoción pues literal tiro los lentes que traía puesto es puestos en la presentación perdón los lentes guchis se los tiró al público solamente porque no le gustaban como miraba en ese momento que estaba encandilado entre otras cosas la gente empezó a hacer muchísimos comentarios buenos y malos aquí les muestro la parte en el cual jose torres aventó los lentes y los fanáticos del público se aventó por ellos una señora una muchacha se los pues se los ganó a la otra gente aquí les muestro las siguientes imágenes mi peso pluma se atrevió a tanto aventar sus lentes gucci a todos ustedes gracias a todos ustedes gracias para hacer lo posible en pagar su boleto gracias a todos ustedes Gracias aquí a A los compas Oiga yo me pongo esos lentes porque me dicen acá Ponte lentes para que salgan aquí un chacalabas Y una chingada de acá Pero te digo una cosa No veo ni malas No veo para allá No se avienten ni nada Que se los gane, se los gane Yo les voy a dar atención Sale, ahí les va Aguas trevas A ver si no se quebran Y bueno amigos como pudimos ver Ahí pues esta muchacha La señorita, la señora como quieran llamarlo Se ganó los lentes Gucci de José Torres Que se los aventó No se si de la emoción o no se la verdad Porque lo hizo Pero sin embargo pues le dio un regalo a sus fanáticos Y pues esta fanática pues salió Ganadora a los lentes Gucci Estos lentes pues el mismo aclara Antes de lanzarlos Que no eran de remate ni nada de eso Los lentes los compró en la tienda Gucci Oficial entre otras cosas La gente pues emocionada Pues tiramelos, damelos Entre otras cosas Y pues ahí la muchachona Se lo ganó Déjanos tu opinión Si ya fuiste a un concierto de José Torres Pues en esos momentos Ahorita que la verdad Así como trae sus músicos Mucho más diferente A lo de antes Pues obviamente la gente Le agrada ir Y más que todo por las canciones Que está sacando últimamente Aunque muchísima gente dice Que está sacando plagios Que está copiando otras canciones Pues si tienen la misma temática Como que se escucha igual Pero sin embargo Es bastante diferente la letra Es bastante distinto Otra situación Y obviamente a la gente Le gusta esto Déjanos tu opinión También de nuestro contenido Si te gustó este video Déjanos tu like Suscríbete Activa la campanita Comparte nuestro contenido Con algún amigo O algún familiar Para seguir creciendo Nuestra audiencia Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y por haber visto este video Yo me despido Adiós Adiós